En un anterior video me habían sugerido que haga un gameplay de Power Instant Matri Mini Fui a buscar el ROM en la página de Kawax y no lo encontré Luego fui a Emu Paradise y tampoco lo encontré ahí No estaba disponible Entonces me puse a buscar el Resident Evil código Verónica para hacerle un gameplay Porque ese es el Resident Evil que toca Y me di cuenta que algo pasa con Emu Paradise Había un problema con los juegos o la disponibilidad de los juegos en esa página Lo probé hace muchísimo tiempo Creo que el año que se estrenó este juego Yo lo jugué en arcade Así que vamos a comenzar con Hayate Aquí te van diciendo que arma utiliza cada uno de estos personajes Boomerang Si, es anecdótico, ¿no? Yo jugué este juego en su tiempo Fuera luz Para concentrarme Vamos a ver que podemos hacer en este Este juego No sé cómo tirar el arma ¿Cómo se tira el arma? Ya me olvidé Rapidito se... Se quedan noqueados Se quedan en estrellitas O en estado Stump No sé cómo se tira el arma con dos botones unidos puedes tirarte hacia arriba hacia el otro riendo y puedes pelear eso no parece que dijeron en las en las indicaciones parece rango no sé, parece de vez en cuando las gráficas me recuerdan a juegos de data y de data y aunque no no sé quién hace este juego no recuerdo estos ninjas estos ninjas me recordaban a Sub-Zero y Scorpio los dos ninjas que hay aquí decía que una copia nunca va a superar original algo así ¿será que todos lo dirán cuando escoges el mismo personaje que la CPU o gana una pelea con un personaje repetido? eso nunca se ha preocupado en los juegos de pelea por incluir esa frase algo gracioso algo gracioso no distoso también este tira hielo pero como lo hagan pero como lo hagan ooooh se tiró un poquito después y me golpea es que supongo que son sus movimientos son de carga pero tampoco estoy tampoco estoy sacando ningún especial haciendo comandos de carga ¿qué pasa? ¿cómo son los movimientos de Mesu? como es su y hago ¡pues! tira unas cosas de arriba este juego no creo que haya recibido ningún port a alguna consola o sea no he revisado pero me da la impresión de que nunca lo vi en otra parte ese golpe se me salió ni lo hice no me gusta eso de aplastar rápido y salga y salga un golpe rápido y si es que sostienes el botón de oye va acá vente 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 que aquí no se puede pelear se pegó se pegó mx vente 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 para 36 35 ch Ε ¡ lets cut ¡Me cansa este payaso de horror! ¡Para se le va el chicote chillon! ¡Eso! ¡Por fin sacamos un especial! ¡Joker! 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 ¡Joker!